Me parece una excelente forma de juntarnos a todos en este proceso de integrarnos a una nueva cultura, de también reintegrarnos a actividades que podemos dejar de lado en el momento de emigrar, ya que cuando te vas de tu país, por cual sea la razón, tienes que empezar una vida nueva, y funcionar y trabajar un montón, así que están buenas estas instancias para volver a ser artistas, volver a juntarnos en lo que nos identifica y tener este compartir tan hermoso de emociones y experiencias. Súper bonito todo, en verdad, súper bien organizado, lo que me pareció interesante también es que entre ellos mismos se invitaron, como decían, súper bueno, o sea, ellos también están haciendo su grupo de personas y están haciendo que salga a flote el arte que tienen ellos, que lo traen desde allá, así es que sí, genial, me pareció una instancia súper interesante y súper bonita. Es una excelente iniciativa el conocer a través del arte distintas culturas y lógicamente también nosotros desde la Seremia de Justicia y Derechos Humanos reconocemos la importancia del derecho a migrar, el derecho a migrar y la necesidad de que como comunidad latinoamericana no solamente conozcamos nuestras tradiciones, sino que también aprendamos y podamos vivir en una interculturalidad. La verdad es que ese es uno de los pilares y principios de nuestro gobierno y así también del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Es genial que se generen esta clase de prácticas, integran a la población migrante, integran a la población que viene de afuera y aparte que integra, permite que el migrante también entregue algo también y es hermoso haber podido entregar por mi parte algo de música, por mi parte de los demás compañeros, algo de expresiones escénicas, baile, teatro, generar una sonrisa en las personas, generar alegría en las personas, entregar y nutrir, al final de eso se trata y de conectarnos como seres humanos al final. Fue un cierre muy exitoso dada la convocatoria que tuvimos en esta jornada, lo cual también es un respaldo y un espaldarazo por supuesto para los artistas procedentes de distintas partes de Latinoamérica que han estado trabajando con nosotros durante todo este año recorriendo las comunas de la región de Magallanes compartiendo sus saberes, sus conocimientos de forma muy solidaria, siempre es también importante destacarlo generando vínculos en procesos, en momentos históricos en los cuales la migración es un fenómeno que nos afecta a todos y a todas y es la responsabilidad también que tenemos como gobierno de poder hacer justamente, poder contribuir a que ese proceso migratorio sea lo más amigable posible tanto para nosotros que recibimos como para ellos también que vienen llegando a la región de Magallanes. Así que muy contentos de poder compartir una vez más con los artistas y las artistas provenientes de distintas partes de Latinoamérica.